A pedido de los mismos disertantes no voy a leer el currículo generado a través de su intensa y rica actividad como historiador. Simplemente les voy a decir que vamos a tener el gusto de escuchar al doctor en historia, Lohan Pabilleris, que es el director del Museo Naval y Marítimo de Centro Pérez, un lugar muy cercano a donde naciera y desarrollara sus primeros días como marino, Hipólito Bucer. El doctor Pabilleris, además, está acompañado por su señora Lohan, que también es historiadora y también lo acompaña en sus investigaciones y su trabajo en el Museo Naval de Centro Pérez. Quien va a traducir la exposición y que es otra parte importante de las investigaciones desarrolladas, es el doctor Daniel de Garí, si me permite, doctor, fanático de Bucer y de la historia naval en general. Gracias, señoras y señores. Quiero agradecer muy saludablemente al capitán de Nario, doctor Jorge Margaio, al verme invitado a participar de este coloquio organizado por el Instituto Nacional Boniano. Es con gran placer y honor que, junto a mi amigo, el exteniente de Regata de San Vicente de Guení, vencimos a aportar en exclusividad lo que nosotros pensamos con nuevas e inéditas informaciones sobre la vida de André Paul Bucer, hermano y bonito y querido a ustedes argentinos como nosotros los italianos. Agradezco a todas las autoridades nacionales y representantes de sus instituciones públicas y privadas aquí presentes, y particularmente al señor capitán de Nario, doctor Jorge del Gallo, por habernos invitado. Señoras y señores, Si la vida de André Paul Bucer ha sido el objeto de numerosos estudios, a comenzar por la importante obra del Departamento de Estudios Históricos Navales, que es Francisco Lajuz y colaboradores, publicado en 1967, es importante reconocer que el periodo que precede su desembarco en este hermoso país es aún mal conocido. El hallazgo, en una colección privada de dos cartas, aclaran de un nuevo día su juventud, como así también el triste final que él conoció. La primera carta ha sido escrita por la propia mano de Bucer el 19 de noviembre de 1830, al momento en que él era el comandante de la fragata peruana Libertad. André Paul se encuentra frente a las costas de Guayaquil, que acaba de atacar. Él es el comandante general de la naciente Escuadra Naval de la República del Perú, cuya cuenta entonces con 50 años de edad. La segunda carta está fechada el 21 de agosto de 1837, y fue escrita por Bernard Maribarré, el cónsul general de Francia y encargado de asuntos en Lima. Elia estaba destinada al hermano de André Paul Bouchard, Louis Bouchard, capitán de carrera retirado y caballero de la Legión de Honor. En esta carta, el cónsul Barrère relata el asesinato del hermano de Louis ocurrido en Nazca. Comencemos entonces por su juventud, por el contexto económico-político y político de Saint-Tropez y de Francia a fines del siglo XVIII. A fines del siglo XVIII, Saint-Tropez es el tercer puerto francés más importante del Mediterráneo, tanto en el número de barcos como en el de marinos, a pesar que la población del pueblo es poca importante. En esta época, seis o siete hombres de cada diez tienen un trabajo relacionado al mar, en la pesca, en los astilleros navales o en el comercio marítimo. Estas solas cifras permiten comprender por qué el Ministerio de la Marina consideraba a Saint-Tropez una reserva de marinos entre las mejores del Mediterráneo. El mar es entonces la primera fuente de trabajo para los hombres de Saint-Tropez. En Francia existe, desde fines del siglo XVII, un proceso original para constituir y formar las tripulaciones de las naves de guerra. Este sistema se llama de clases y permite que un marinero de comercio, de la pesca, pero también los obreros de los astilleros navales privados, puedan ser convocados sobre los barcos del Rey un año cada tres en función de las regiones. Los marinos son a veces reacios a dejarse censar y no responden a la convocatoria. A cambio de este servicio, el Poder Real creó la Caja de los Inválidos, que asegura una pensión a los viejos marinos o a sus esposas si el marino fallece. Esta caja asegura igualmente un sueldo a aquellos que se encuentran en la incapacidad de navegar como consecuencia de un accidente, de una herida de guerra o de la edad. El Ministerio de la Marina creó así la seguridad social y la jubilación. Es un verdadero sistema original. En cambio, en Inglaterra se emplea el sistema de la captura, es decir, una práctica que consiste en arrolar por la fuerza a la gente de mar, frecuentemente a partir de la marina mercante, de manera brutal y sin preaviso. Reclutaban entonces por la fuerza a personas de entre 18 y 45 años, donde el porte dejaba pensar que se trataban de marinos. El almirante Guillermo Brown, tan querido en la historia de nuestra marina y de este hermoso país, fue víctima de su juventud de este sistema cuando él navegaba como marino de comercio inglés. La captura fue una de las principales causas de tensión entre Gran Bretaña y las colonias americanas que condujeron a la guerra por la independencia en América del Norte. Pero volvamos a Saint-Tropez. Piensen, por ejemplo, que durante esta guerra de la independencia americana, entre 1777 y 1783, de los casi 3.000 habitantes que contaba la ciudad, cerca de 500 participan a esta guerra y que cerca de 200 combatieron directamente sobre las costas americanas. No es entonces sorprendente que André Paul Bouchard, que pasa su infancia y su adolescencia en Saint-Tropez, comienza una carrera de marino como aprendiz de pesca, sin dudas en 1796, cuando tenía apenas 15 años de edad. Yo soy prudente en la fecha, puesto que si oficialmente todo marino debía estar inscrito en un registro, sucedía a veces que algunos jóvenes comenzaban este trabajo antes de estar enregistrados. Y este fue su caso. No conocemos precisamente la fecha de su primer registro. El físico de Bouchard era impresionante y lo lleva a trabajar en las madragues. Las madragues de Saint-Tropez. Las madragues, esta técnica de pesca del atún que requiere una gran fuerza física, puesto que las redes son muy grandes, muy pesadas y los peces llegan a sobrepasar el metro y medio. André Paul figura oficialmente como marino a partir del 23 de agosto de 1799. En ese momento cuenta con 19 años de edad y acumula ya 3 años de experiencia. Él fue convocado en septiembre al arsenal de Toulon para prestar servicios en los buques de guerra franceses. Su impresionante estatura y fuerza física hacen que sea afectado al cuerpo de aprendices artilleros para el uso de los cañones de a bordo. Esto nos sorprende cuando sabemos que un cañón pesa según su calibre entre 2 y 4 toneladas. En enero de 1800, reconociendo que la ciudad de La Valleta, en la isla de Malta, la misma donde nació nuestro héroe Sopardo, corría riesgo de rendirse por falta de prohibiciones, la marina francesa organiza un convoy desde Toulon y esta flota estaba compuesta por el navío Généreux, por la fragata Badine, la corbeta Fobet de Saint-Pareil y de dos o tres barcos de transporte. Bouchard era artillero en el Généreux. Y esta flota estaba comandada por el comandante Jean-Baptiste Ferré a bordo del mismo navío que Bouchard y tenía la orden de acercarse a La Valleta a través de la costa maldeza desde el sudoeste con el fin de pasar entre el escuadrón del bloqueo y las costas para llegar a Malta antes de que los británicos puedan descubrirlos e interceptarlos. El convoy se hizo a la mar el 7 de febrero. Además del aprovisionamiento, el convoy transportaba cerca de 3.000 soldados franceses que debían reforzar la defensa de Malta. Pero los ingleses atacan el convoy frente a Malta el 18 de febrero. Bouchard conoce así su bautismo de fuego durante un combate bastante curioso que dura poco tiempo y durante el cual solamente el comandante Ferré es muerto. El Généreux es capturado y llevado a Menorca para luego incorporarse a la flota inglesa. La vida es a veces hecha de sortilegios puesto que el oficial inglés encargado de este transporte no es otro que el futuro Lord Cochran entonces teniente de navío. Que el mismo Bouchard, aunque como sabemos bien reencontrará en Valparaíso después de su vuelta al mundo gloriosa como comandante de la Argentina. Bouchard es hecho prisionero pero no por mucho tiempo liberado, regresa a Toulon y en diciembre de 1801 se encuentra a bordo de la fragata Vadigna formando parte de la expedición a Santo Domingo a comienzos del año 1802. Es aquí donde perdemos las huellas de Bouchard. En efecto, los registros precisan que en 1802 y 1803 Bouchard vive en Toulon. Esto no significa que físicamente él se encontraba en esta ciudad pero que Toulon era su lugar de residencia oficial. Su huella desaparece de los registros de San Tropez en los cuales está escrito, podemos ver en los archivos ver en Toulon. El problema viene del hecho que los registros de Toulon tampoco figuran y la administración pierde también entonces su huella. A veces, para ciertos marinos que no se sabe dónde se encuentran en un momento dado existe una mención del tipo se cree que está muerto o bien que vive en América. Pero en este caso no existe nada, ni siquiera una alusión. A partir de aquí esto significa que nunca regresó a Toulon ni a San Tropez después de la zarpada de la vadina en diciembre de 1801. Hasta hoy, la vida de Bouchard entre 1802 y 1809 o 1810 fecha de su arribo al río de la Plata y a Buenos Aires es aún un misterio para nosotros. Y es aquí donde creemos poder proponerles hoy una hipótesis muy probable sobre la cual hemos conversado con algunos de los mejores especialistas de historia marítima de Francia y que se apoya en el estudio de la fragata la vadina en la que tripulaba Bouchard. Esta fragata zarpó de Toulon hacia Santo Domingo en diciembre de 1801 transporta tropas y solamente hace un ida y vuelta puesto que en abril de 1802 está de regreso en Francia. Los biógrafos de Bouchard lo hacen de regreso en Francia y a partir de aquí se constata su desaparición de los archivos. Algunos inventan y lo hacen navegando en un velero de comercio desde Nantes y hacia los Estados Unidos. De ello nada existe. Nadie se percibió que una vez de regreso a Brest la vadina se preparó inmediatamente a zarpar por un nuevo viaje en el Caribe más precisamente a la isla de Tobago y de la Martinica. Así las cosas. No existe ninguna razón para que la marina francesa libera a André Paul salvo si estaba enfermo. Pero si este era el caso hubiésemos encontrado registros y hubiese regresado a Santropés o a Toulon. La realidad es que André Paul Bouchard queda afectada a esta corveta vadina. Pero como los roles de esa articulación de este barco desaparecieron nuestro héroe nos escapó a todos. Entonces Bouchard está embarcado en la vadina en 1802 cuando esta nave parte una vez más hacia la Santilla el 31 de julio de 1802. Los archivos de las colonias nos informan sobre el resto. El 23 de septiembre de 1802 la Martinica espera a la vadina quien debe antes pasar por Tobago para que Francia retome posición de esta isla. Pero hacia el 10 de octubre la vadina llega a la Martinica donde asola una grave epidemia de fiebre amarilla. El 3 de julio de 1803 las hostilidades recomienzan entre Francia e Inglaterra y la vadina libra un combate contra una corveta inglesa. El 13 de marzo de 1804 la vadina es radiada y condenada a Martinica puesto que la nave tan vieja había ya comenzado a echar agua. Numerosos miembros de la tripulación entonces mueren en consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla pero ¿qué sucede con el resto de la tripulación? Una carta nos enseña que los marinos de la vadina presentes en la isla montan una batería de costa en Martinica en 1804 y durante este año el comandante de la vadina el señor de Nuport que comanda la batería regresa a Francia y morirá en la batalla de Trafalgar. Ninguna duda de que Bullard no regresó a Francia de lo contrario hubiese estado presente en la batalla de Trafalgar y sobre todo los registros mencionarían su presencia en Francia. Entonces la hipótesis más probable que se apoye en estos archivos es que André Paul Bullard haya quedado en las Antillas después del 1804. La lucha desigual entre franceses e ingleses estos mucho más poderosos en el Caribe se concluye con la pérdida por parte de Francia de la isla de Martinica en 1809 y de la Guadalupe en 18010. Quizás sea esta una coincidencia pero en ese momento de la historia es que Bullard aparece en Buenos Aires. Su presencia en las Antillas después de la radiación de la vadina explica por qué la administración de la marina francesa pierde su rastro. Como anécdota el almirante inglés que toma posesión de la Martinica y de la Guadalupe se llamaba Alexander Cochrane tío de Thomas Cochrane. Una última palabra respecto a que Bullard realizó comercio con los Estados Unidos antes de llegar a Buenos Aires. Esta información es encontrada por primera vez en una biografía a la que pudimos acceder que data de 1837. Poco antes de su muerte en un artículo biográfico publicado en Francia en la famosa revista Marítima. La antigüedad de este texto nos motiva a considerarla a pesar que el artículo contiene muchos errores. A falta de prueba guardemos en el espíritu que si verdaderamente realizó comercio con los Estados Unidos este no fue como marino de un navío francés. La guerra con Inglaterra arruinó el comercio marítimo francés en alta mar y si Bullard realmente realizó actividades comerciales en América entonces fue al comienzo desde y desde el Caribe. Y aquí por el contexto económico y político y el hecho que finalmente Bullard antes de partir a Santo Domingo estableció su residencia en Tulón y no en San Tropez donde reside su familia nos motiva a analizar la historia familiar. Muy brevemente es importante considerar el contexto familiar de Bullard para poder comprender la carta que seguidamente les voy a leer. El contexto familiar como ustedes saben André Paul Bullard nació en Bormen en Mimosá cerca de San Tropez el 16 de enero de 1780. Sus padres estaban establecidos en San Tropez porque ellos se casaron en esa localidad el 19 de julio de 1779. La rama Bullard no es una familia relacionada con el mundo del mar. Su padre no nació en San Tropez sino en Bergentier un pequeño pueblito al norte de Tulón. En el transcurso de su vida tuvo varios trabajos particularmente alberguista u hotelero en el momento del nacimiento de su primer hijo es decir André Paul. Luego tuvo un pequeño comercio y durante algunos años también fue marino pero más por necesidad económica que por vocación. El abuelo paterno de André Paul fue agricultor es en la familia materna los Brunet donde encontramos su abuelo que es marino y propietario de un barco en San Tropez cuando André Paul es niño. André Paul tuvo cuatro hermanos y hermanas. En 1783 nace en San Tropez Ana y en 1787 Rosa. En 1790 Luis y finalmente en 1796 Hipólito. Hipólito. Pero he aquí que su padre fallece prematuramente en 1797 con apenas 43 años de edad. La familia comienza entonces a tener enormes dificultades financieras y en 1799 su madre vuelve a cazar centurón con un cierto Jean-François Ricard maître canonier es decir su oficial de marina artillero y este hombre va a rechazar a los hijos de su esposa. Retengan bien este nombre porque André Paul habla en la carta que les leeré enseguida. En 1803 su madre fallece en Toulon André Paul se encuentra en la Santilla pero Luis tiene solamente 13 años e Hipólito apenas 7. La familia se encuentra de golpe destruida como consecuencia de estos desastrosos eventos. Este es el contexto familiar durante la juventud de Bouchard un joven marino envuelto en la tormenta de las guerras de la revolución que ve a su padre morir prematuramente a los 43 años. El segundo matrimonio de su madre lleva a todos los hijos de Bouchard a un nuevo drama puesto que estos son rechazados por el padaracto y la guerra termina de alejar a André Paul de sus dos hermanos. Analizando este contexto familiar ustedes comprenderán que podemos retener la hipótesis de un André Paul Bouchard que regresa de Santo Domingo a Francia en 1802 y que habría decidido de partir tentando su suerte en América abandonando a su turno a sus dos pequeños hermanos. Para nosotros esto es impensable y es lo que vamos a confirmar lo que va confirmando su primera carta que les leo a continuación. Escuchémosla en esta carta lo que André Paul escribió a su hermano Hipólite. La emoción es muy fuerte. República del Perú Fragata de Guerra a la Libertad Guayaquil 19 de noviembre de 1830 Mi querido hermano Hipólite he recibido vuestra agradable carta el 30 de mayo último. No puedo contener la emoción que él ya causa en mi corazón sensible el relato que usted me hace de su juventud es el mismo que yo siempre creí durante una larga ausencia. Estos tristes pensamientos no me abandonaron jamás desde el momento de nuestra separación y hasta hoy. No había nada en mi patria que me fuese tan querido que mis dos hermanos tan desdichados por la revolución y separados de sus padres que no tenían nada más importante en el corazón que la dicha de sus hijos. Como usted me dice no haber conocido mis buenos padres si usted puede decirse mil veces desdichado por no haber conocido el mejor de los padres no solamente con su familia sino también con todo el mundo que conocía sus virtudes que le ameritaban la estima de todos aquellos que tenían relación con él. Pero usted no pudo conocerlo y menos aún recibir sus buenos principios. Yo solo en edad de poder conocer el fondo del dolor yo puedo hablar de un padre si tierno y bueno. Yo no le cuento nada a nuestra querida madre pero por ser la esposa de un hombre si virtuoso ella reunía mil buenas cualidades. Le diré solamente que el triste casamiento que ella contrae contra todo buen sentido nos obligó por su casamiento a separarnos de ella para satisfacer a un monstruo de quien el veneno del odio contra nosotros había desplegado su cólera y el compromiso del casamiento la había obligado a obedecer. Nuestro techo hubiese sido muy dichoso si ese casamiento no se hubiese realizado pero algunas veces los hombres como las mujeres se equivocan y es por eso que no debemos sorprendernos debemos solamente ser sensibles a los momentos crueles que ella vivió por nosotros porque un hombre el más violento que pueda existir en este mundo el cielo como una buena madre vengará a sus virtudes el cielo me separó de mis queridos hermanos para castigarnos de la grande afección que siento por ustedes el castigo parece haber sido pronunciado por la dignidad cuando yo pensaba reunirme a ellos y pasar con ellos el resto de mis días antes de la muerte del almirante de la escuadra del Perú en un combate contra la ciudad de Guayaquil habiendo sido nombrado entonces por el gobierno comandante general de la escuadra en el momento en que la paz regrese me retiraré en Lima para finalizar mis asuntos personales y tomar las medidas para reunirme con mis queridos hermanos si logro ser pagado de todo lo que me es adeudado ustedes no tendrán necesidad de la protección de nadie mi fortuna es suficiente para el resto de nuestros días sin que tengamos necesidad de otra cosa que la amistad de mis buenos amigos ella se eleva a 300.000 teastras yo la creo suficiente para nuestra familia tengo delante de mis ojos los párrafos de vuestra amable carta que me muestra que usted fue favorizado por un comisario de administración administrador quien le solicitó información sobre vuestra familia y que usted no pudo responder realícele una visita en mi nombre y testimonio en mi agradecimiento por lo que ha hecho por ustedes y en esta parte del nuevo mundo solamente basta darme sus órdenes y estas serán ejecutadas y yo experimentaré un inmenso placer de poder agradecerle si yo no logro ser pagado y que estoy obligado a recibir bienes nacionales por ser pagado de todo lo que me debe el Estado yo le escribiré lo que debe hacer para poder encontrarnos tenga la bondad de decirme donde se encuentra nuestro querido hermano Luis por su carta que me escribió de París el 11 de abril de 1829 me indicaba haber pasado al 23 regimiento de línea y desde entonces no he tenido más noticias de él yo había entregado para él mil piastras al señor que está irisible en la carta así que no lo podemos saber al nombre pero fue imposible a este hombre el verlo debido a sus asuntos de negocio a su regreso desde Francia me escribió a Guayaquil anunciándome no haber dado las mil piastras porque no habían contado a nuestro hermano Luis yo creo que había estado en otra parte y por estos mis órdenes no fueron cumplidas le ruego hacerle parte de mis intenciones y de dirigirle una copia de la presente y pregúntele del motivo de su silencio frente a mí finalizando y son tres líneas importantísimas le diré que he estado muy apenado de vuestro destino como del momento en que me separé de una madre y que por pensar solamente en usted decidí adoptar vuestro nombre de Hipólito de Hipólito Hipólito usted podrá ver en este aquel que yo amo haga llegar mis amistades a vuestra querida esposa y abrase de mi parte vuestra abrase perdón de mi parte vuestra hija y reciba usted y Luis los sentimientos del corazón de vuestro hermano que no tiene en este mundo nada más que sus dos hermanos queridos Hipólito y Luis Bouchard firmado André Paul Bouchard comandante general de la escuadra de la República del Perú esta carta puede ser el objeto de numerosos comentarios solamente me detendré brevemente en tres aspectos que me parecen esenciales el primero sabemos ahora por qué André Paul se hace llamar Hipólito no tenemos ya más secretos ni más suposiciones es una manera para él de no olvidar su familia y especialmente su hermano más pequeño que no vio crecer y por el cual él no pudo ocuparse como hermano mayor de la familia al deceso del padre otro punto detrás del duro marino que es André Paul se descubre un hombre que carga con las heridas de su historia familiar Bouchard considera al segundo marido de su madre como monstruo y así lo describe y tercer punto esta carta encuentra que André Paul no había renunciado a regresar un día a su país que lo vio nacer a pesar de que él era también argentino su problema fue bien económico Bouchard no había sido pagado en efectivo por el Perú pero sí en bien situación que le habría hecho regresar a Francia sin dinero yo quisiera finalizar este punto diciendo unas palabras sobre sus dos hermanos en tres líneas Luis que hizo carrera en el ejército llegó al grado de capitán de infantería y participó en la batalla de Waterloo en 1830 en la conquista de Algeria también por la Francia y en la conquista perdón de Algeria en 1830 él fue hecho caballero de la legión de honor y Paulitz se convirtió en marino su oficial se distinguió especialmente inventando el mouillard sistema que permite lanzar el anca también él recibió la más alta distinción francesa la legión de honor con el grado de caballero para terminar la lectura de la segunda carta que habla de cómo fue asesinado ella fue destinada a Luis el hermano de André Polo delegación y consulado general Lima 21 de agosto de 1837 delegación y consulado general de Francia al Perú al señor Luis Bullard caballero de la legión de honor en Tubert departamento del VAR señor la carta que usted tuvo el honor de escribirme el 14 de febrero de este año me ha otorgado una penosa tarea a realizar puesto que yo tengo por principio el de jamás ser la primera persona a comunicar una noticia deplorable el general Salaverri que había levantado la bandera de la rebelión contra el gobierno legal del presidente Orbegoro se había propuesto reclutar como soldados los casi 300 obreros dependientes de la finca de San Javier y San José administrada por el señor Bullard informado de esta circunstancia el señor Bullard los hace refugiarse en las montañas casi inaccesibles pasado el peligro regresan a la estancia pero con los hábitos de quienes tienen una vida errante y vagabunda sin poder reacostumbrarse al trabajo para llegar a este fin ellos suponen que su patrón les hace soportar tratamientos inobles rechazados a la vez por la humanidad y por las leyes y ellos se quejan de la falta de un capellán para poder rezarles la misa cada domingo y días feriados esta última acusación grave en este país lleva por algunos llevada por algunos de ellos delante del juez de la vecina ciudad de Inca fue aceptada y da lugar a la confiscación de los obreros quejosos quienes fueron repartidos en otras haciendas este lamentable ejemplo refuerza la insubordinación y el desorden a tal punto que los negros habían quedado en las haciendas de San Javier y San José llegaban en grupos delante del juez de Inca para solicitarle mejorar sus condiciones este horrible ejemplo da coraje a la insubordinación y a la revuelta entonces sobre este punto dice el consul general yo no doy fe al público de humor que acusó a este juez de arreglar en su provecho y en el de sus amigos la fuerza física de los hombres que él sacaba a la hacienda de San Javier y San José pero el gobierno aconsejado por los amigos de vuestro hermano de los actos arbitrarios del juez y de las consecuencias funestas que estos tendrían sobre la agricultura del país los reintegró en la posesión de los brazos sin los cuales y es tristo decirlo su hacienda hubiese perdido una gran parte de su valor se dice que un hombre de un gran orden superior como un capataz a los peones que había mal administrado el trabajo que le había sido confiado por el señor Bouchard concibió la idea de un crimen para liberarse de él este individuo calienta más fuerte que nadie el odio mortal de los peones más rebeldes y estos tendieron una trampa a su patrón cinco de entre ellos se escondieron cerca de un vestíbulo por donde debió pasar su patrón y al momento en que esto sucede se abalanzan contra él y lo masacran con una tal ferocidad que yo prefiero evitar escribirle los detalles detalles que me destrozaron el corazón en mi calidad de hombre y de francés y después los asesinos y sus compañeros bailaron alrededor del cadáver esto fue una escena de caníbales la hacienda estando ubicada a más de 60 leguas de Lima la autoridad cumplió su deber quiero creerlo tal fue el deplorable final de Hipólito Bouchard la hacienda que había sido un bien nacional y que vuestro hermano explotaba le había sido vendida por la suma de 126.000 piastras es decir al menos el equivalente de 630.000 francos puesto que el piastra vale intrínsecamente 56.40 yo me equivoqué a utilizar la palabra despojar se pretende que él jamás fue propietario de este dominio fue Bouchard como si preveía su final acercarse que dejó una procuración por la cual autoriza al señor Roldán abogado en Lima a redimir después de su muerte el acta de sus últimas voluntades este acto que hace 15 días no estaba aún escrito dejará sentado que la voluntad del difunto es que sus dos hijas fruto de un casamiento legítimo sean las únicas herederas de sus bienes la señora Hipólito Bouchard aún vive y reside con sus dos hijas en Buenos Aires me han asegurado que el difunto que parecía haber adquirido una gran fortuna porque explotaba una gran hacienda ha legado solamente un ruinoso proceso usted encontrará en el mismo sobre de la carta de la presente carta la destinada a vuestro hermano si usted desea otras informaciones otros detalles más firmado como humilde y obediente servidor el consul general encargado de los asuntos Monsieur Barret en conclusión provisoriamente sobre la búsqueda de estos lejos provisoriamente sobre una búsqueda que está lejos de finalizar yo diría que André Paul Bouchard deseaba dicho de sus propias palabras regresar a Francia para encontrar sus hermanos las casualidades de la guerra son por algo en la llegada de Bouchard a Buenos Aires y luego en la carrera que él protagoniza en el continente americano quizás él llegó como mercenario con la idea de ganar suficientemente dinero para luego regresar a su país natal para ayudar a sus jóvenes hermanos después de todo su padre muerto él era el hijo mayor y tenía entonces una gran responsabilidad familiar esta realidad que visiblemente lo persiguió toda su vida como atestigua el sobrenombre de Hipólito que era el nombre de su hermano no cuestiona sin embargo todo su compromiso sincero por la libertad de todos los pueblos sudamericanos en general y argentino en particular no olvidemos que él es un hijo de la revolución francesa un hijo de la democracia y que fue también un marino excepcional como ustedes lo saben André Paul no logra regresar a Francia mientras que el general San Martín termina su vida en ese país en Boulogne-sur-Mer Bolívar también tenía la intención de instalarse en Europa pero la enfermedad se lo impidió les agradezco vuestra paciencia vuestra atención y una vez más vuestra invitación Laurent Lorenzo y yo mismo quedamos a vuestra disposición para responder si eventualmente algunas preguntas quieren hacerlo muchísimas gracias por vuestra paciencia y vuestra atención gracias aplausos